¡Suscríbete! 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 Vale equipo, manos a la obra ¡Suscríbete! 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 ¡Asegura la posición de esta caja de suministros! ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡No, muchachos! Siguiente objetivo localizado. ¡UOV enemigo encima! ¡Siniente objetivo localizado! ¡El gas está en camino! ¡Siniente objetivo localizado! ¡Contrato completado! ¡Cajas de suministro localizadas! ¡Corred hacia la zona! ¡Vamos! ¡Atención! Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización ¡Atención! ¡Atención! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pero si pierdes! ¡Derrózalo o toma el objetivo! ¡No tienes muy buena pinta! ¡Te gastan a la base! ¡Esto equipo tiene dinero! ¡Puede pagar para hacer... ¡Tiene lotta entonces! ¡Cortan! ¡Tieneotle tiempo! ¡No la... ¡Vate! ¡Vate! ¡Vateército! ¡Otraín! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No es verdad! ¡No announced! ¡Gracias! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡Hay un fusil de presidencia! ¡Aquí hay un fusil de asalto! ¡Hay un fusil de presidencia! ¡Me levantaron! ¡Hijo de la gran puta! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Veo un puesto de socorro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No me jodas, colega! ¡Si es tocar tierra y que me maten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Sistema, trofi desplegado. ¡Gracias! 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 Contacto ¡Gracias! ¡Gracias!